La cadencia que ya iba simplemente en silla de ruedas hace mucho tiempo, cuando era adolescente, tuvo un problema en la médula ósea, pero sin embargo lo tuvo que llevar con equipaje, se la quitaron, nunca la pudo recibir hasta que se la devolvieron completamente rota y sin el mecanismo, que en una silla de ruedas es muy importante, que no se vuelque para atrás. Son 7 mil dólares más un viaje que tienen que hacer de Ontario a California, porque la silla es hecha a la medida para la persona y es personalizada. La pregunta es, y que la deben responder otras personas más avesadas que yo, es si hubiese pasado aquí en Estados Unidos, ¿cuál es la responsabilidad que tuvieran las autoridades por maltratar un equipamiento pádico? Mira, Johanny, son pocas las veces que estoy en desacuerdo contigo, pero no podemos culpar a la dictadura cubana por todos los males de las personas que van a Cuba. Esto fue un error de la línea aérea, esto sucede en todas partes del mundo, yo trabajé con la aduana aquí, sucedió aquí, ha sucedido un sinnúmero de veces en el aeropuerto de Miami, tú chequeas un equipaje y llega aquí destruido y es culpa de la línea aérea, pero vamos a culpar al gobierno cubano. Yo estoy en desacuerdo con eso, si es culpa de Fidel Castro, tú sabes... No, no, es culpa de Fidel Castro, pero yo creo que le estamos haciendo un mal favor a la libertad de Cuba, y a la libertad de Cuba con hablar este tipo de bobería, caballero, esto es un problema de la línea aérea. Pero déjame explicarte, no voy a hablar de... ¿Cómo tú me vas a decir que voy a hablar bobería si no empiezas a hablar? Es que ya le estás echando la culpa... Ya tú me estás negando la palabra y diciendo que soy boba. Acabas de decir que le estás haciendo un mal favor a la libertad de Cuba hablando así. ¿Sabes por qué si es culpa de Fidel Castro? Porque no hay en Cuba una persona que posiblemente sepa qué cosa significa una silla de ruedas tan sofisticada como esa. Pero si esto se dio aquí en el aeropuerto de Miami... Pero ¿dónde rompieron la silla? A ver, a ver, por favor, Cronlier, ¿qué dice la ley? Porque yo tengo entendido que una silla de ruedas no es equipaje. La cosa es dónde la rompieron, si la rompieron en Canadá de camino para Cuba o de Cuba de camino para allá. Ella no recibió su silla de ruedas en todo el tiempo que estuvo en Cuba y no la pudo utilizar. No, déjame explicar el hecho porque si lo veo como Héctor, estoy de acuerdo contigo. Pero tengo que ver las especificaciones porque la silla no se rompió en el trayecto ni por un manejo de equipaje. ¿Y cómo sabemos eso, Joanny? No, porque fue el personal militar del aeropuerto en que le exigió la silla para revisión. Y como no sabían de tecnología, la abrieron. Exactamente. Ya está, ya eso es otro tipo de lugar. Pero perdón, pero perdón, ¿me puedes pedir disculpas? Porque no estoy hablando de lo que te estoy diciendo que en el aeropuerto... No te voy a pedir disculpas porque le estás echando la culpa a Fidel Castro, a un dictador discrépito, cuando esto fue un problema de quizás de los aduaneros de La Habana que estaban inspeccionando. Es un problema de que el aeropuerto no tiene personal especializado. Son militares y son perros catristas que no saben lo que es un anecto. ¿Cuántas sillas de ruedas se han encontrado aquí en este país llenas de cocaína que vienen en personas que están de presa por inválidos y están llenas de cocaína? Eso que tiene que ver. Pero a Estados Unidos se lo paga. A ver, a ver, a ver, un momento. Si tiene que ver porque si utilizan a personas menos válidas para llevar drogas, obviamente... Pero a Estados Unidos se lo paga, pero Cuba no paga nada. Esa es la diferencia. Aquí tiene la razón de que hay que investigar esa silla de ruedas porque se puede traer cocaína. Pero Cuba no va a pagar nada. Ella mienta a Fidel Castro porque es el gobierno, es todo. Fidel Castro es así. Claro, pero ahí lo tenemos que morir a Fidel Castro de la mente de los cubanos. Pero ese gobierno... Vamos a hablarle a Boronier, que es el que conoce la ley. A ver, cuéntame. Porque en otras partes hubiera recibido una indemnización inmediata. Bueno, no necesariamente. Aquí en los Estados Unidos la aduana te destruye un carro, un barco. No, yo he cortado barco a la mitad. Lo he cortado en el río de Miami, entrando aquí en los Estados Unidos. Lo hemos picado en 20 pedazos. Y para cobrar eso es difícil. ¿Y sabe lo que hacemos después de eso? Cuando yo estaba en la aduana, le dábamos un papel de reclamo a la persona. Encárguese usted, busquese un abogado o file a contrarse. Mira, María. Eso es lo que se hace aquí. Y después, pero pueden eventualmente, a través del Federal Claims Act, pueden ir y recuperar algún dinero. Y se demoran 3, 4, 5 años también. Para recuperar el dinero, pero lo pueden recuperar. Pero espérate, mi diálogo. Aquí lo que pasa, lo que siempre pasa. Yo no he visto nadie que hable más mal de los cubanos que los propios cubanos. Exactamente. Tú, empezando por ti, y yo, Andy, no se queda atrás. Solo por hablar. Se dicen las flores con todo. Pero no estamos hablando mal de los cubanos. De los cubanos, del gobierno cubano, porque dicen como el doctor Suertón. No, pero tú no hablas mal del gobierno venezolano. Pero eso es otra cosa. Eso es otro mal. Es como el gobierno venezolano y el cubano. No, todo. Mira, mira. Aquí se le ha hecho la culpa hasta de que se vaya allá. Señora Rashi, por favor, María. Perdón, me siento. ¿Alguien de las almenas que hablan mal? El que no me escuche va a salir del estudio. Yo le tengo que contestar a Jim. Mi amiga, es que ustedes los que no se han dado cuenta, que Cuba es un gobierno dictatorial comunista. Claro, ella no es monga, ella no es monga. El nombre principal, Val, es Fidel Castro. Por eso mi vida no es monga. Pero ¿cómo va a salir de cada uno? Nada se mueve.